Y si el club va a pies al norte Es que cante la voz que calla El bañote no le importe Pa' los que tienen la galla Y si el turba es el norte Es que canta la voz que calla Chacarera, Chacarera Que lo digo en Chacaré Chacarera, Chacarera Que lo digo en Chacaré Chacarera, Chacarera Que lo digo en Chacaré Chacarero, chacarero, tengo ningún chacarero Voy siguiendo los caminos desde el mar, no saliendo Voy en camino a occidente, no voy a dar la luz en el cielo Voy en camino a occidente, no voy a llevar a su caer Voy siguiendo los caminos desde el mar, no voy a llevar a su caer Chacarera, chacarera, te lo digo en chacarero 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 Que se escriban poesías sin explicar su misterio, no se molesten por fría y los diversos sin criterio. No se molesten por fría y los diversos sin criterio, que se escriban poesías sin explicar su misterio. Chacarera, chacarera, te lo digo en Chacaré. 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 La verdad no tiene tu límite ni la mentira tampoco, el silencio de los sueños me despierta poco a poco, el silencio de los sueños me despierta poco a poco. La verdad no tiene tu límite ni la mentira tampoco. Chacarera, chacarera, te lo digo en Chacaré. Chacarera, chacarera, te lo digo en Chacaré. La caerá, la caerá, la caerá, la caerá, la caerá. La caerá, la caerá, la caerá, la caerá. La caerá, la caerá, la caerá, la caerá, la caerá.